¡Suscríbete al canal! 1. Sacar todas las comidas que te tientan en tu casa o si vives con alguien, porque vos mismo no las podes esconder de vos mismo porque ya sabés dónde van a estar, no me jodas Pedirle que te las esconda y que no sepas dónde están y que no te las coma en tu cara Sobre todo al principio que es donde más te va a costar 2. Recalcularte bien la comida Porque si estás comiendo bien vas a poder estar bajando bien de peso y no te vas a estar poniendo contra ansioso o ansiosa porque estás comiendo muy poco y estás todo el tiempo pesando la comida Para eso tenés que acordar tu metabolismo por nivel de actividad física y restarle 200 a 500 calorías Y vas a ver que no es tan poca comida Y por último, trata de no meterte en situaciones que te pongan re ansioso en tu vida que te estresen, porque sea que las estés viviendo dentro de tu casa o que las vivís afuera y después llegás a tu casa En algún punto u otro va a ser que comas recontra mal, que bajonees, porque te va a costar mucho más controlar tus emociones y pensar a largo plazo Así que eso, espero que te haya servido Comenta abajo que te sigo a vos para no bajonear en tu casa y a seguir haciendo que pase Y para vos que me des en Youtube, en Facebook o en IGTV Un tip extra, trata de cada vez que vas a hacer las compras Sea que las hagas de forma digital y ni hablar en persona Trata de comer algo antes de ir, porque si no vas a ir re pintado, re manija de comer Y vas a terminar comprando cosas que vos te vas a arrepentir de haberlas comprado y te no las dan a mano Y lo mismo también, si tenés aplicaciones que vos sabés que siempre te pedís la comida por ahí Hacete el favor, porque si te por un mes las borro y no las vuelvo a usar Y trata de eso, que la opción de comer mal dentro de tu casa sea la opción más baja y más difícil de tu gasto Primero, te tenés que instalar una aplicación, bueno, medio rápido igual dentro de todo Pero bueno, trata de por lo menos no tenerlas a mano y no sé, si podés poner un bloqueo de aplicaciones Como va a decir, bueno, en 30 días no puedo usar estas dos aplicaciones Ponle este, ponen genial, pagale a la china del supermercado para que estén en el control Bueno, en cuestión, espero que te hayan servido estos tips Si no, coment abajo qué dudas o lo que sea que tengas o lo que te pueda ayudar Te vamos para eso y a seguir haciendo que pase